Hola, soy Jaime Alviza y en este vídeo vamos a ver la definición gráfica de la topología de la red utilizando RGWIN. El dimensionado de redes de riego utilizando criterios de optimización técnico-financiera exige la utilización de aplicaciones informáticas específicas. RGWIN es una aplicación implementada para el diseño de redes de riego a presión. A partir de una imagen escalada con el trazado de la red definiremos de forma gráfica la topología de la misma en un caso concreto. En lo que se refiere al índice de contenidos pues veremos los datos de partida de la red que dimensionaremos, veremos que es RGWIN, cómo preparamos la información de partida para el tratamiento gráfico, la aplicación al caso concreto y por último un resumen y unas conclusiones. En lo que se refiere a los datos de partida para la definición de la topología de red de la forma gráfica se debe haber hecho previamente pues un dibujo a escala de la imagen que tengo en la parte inferior de la pantalla, por ejemplo en autocad, del trazado de la red indicando el punto de alimentación, los hidrantes o tomas o nudos de derivación y la interconexión entre las líneas que conectan el punto de alimentación con cada uno de las tomas o hidrantes pudiendo ser las líneas, tuberías, bombas o válvulas. Una vez dibujada la red se puede identificar tanto los nudos y las líneas con números o con caracteres alfanuméricos. Es conveniente crear un rectángulo o recuadro que escriba ajustadamente toda la superficie que ocupa la red de transporte. A continuación medimos la dimensión vertical y horizontal del recuadro e indicamos sus dimensiones. El siguiente paso sería seleccionar en autocad este área con el rectángulo acotado y exportarlo en forma de metaarchivo de windows. Otra opción más rápida pero que pierde algo de calidad es hacer el recorte directamente con la herramienta recortes de windows lo que pasa es que el formato del archivo de máxima calidad sería el jpeg. Si utilizamos metaarchivos de windows tendremos que utilizar una herramienta paint o cualquier otra herramienta de dibujo para recortar las áreas vacías que generan los metaarchivos de windows y una vez recortadas volver a grabar el archivo con la información ya concretada. al final lo que debemos tener es una imagen tal como aparece en pantalla con un recuadro con las dimensiones verticales perdón horizontales en la parte superior y la dimensión vertical en la parte vertical derecha. Bien, ¿qué es RGWIN? Pues RGWIN es un libro excel habilitado para macros en donde mediante Visual Basic for Application se han desarrollado una serie de formularios, procedimientos, funciones y cuadros de diálogo que permiten abordar el diseño de redes de riesgo a presión utilizando técnicas de optimización técnico-financiera. Entre las características más sobresalientes pues en nuestro caso pues es que permite la introducción tanto alfanumérica como gráfica de los datos de la red. Bien, entramos en la aplicación y lo primero que vamos a hacer es cargar la imagen del esquema. Como lo tengo en formato meta-archivo de Windows, en nuestro caso será esquema trazado polinomia, polimedia. Y para la definición gráfica de la topología de la red lo que hago es irme a el icono de definición gráfica de la red. En este momento tengo cargada la imagen y el siguiente paso es calibrar la dimensión de la ventana gráfica. Con lo cual sé que la distancia horizontal es de doscientos cuarenta y dos coma quince y que la distancia, a ver, no la he marcado, la tenía que haber marcado para que la midiera la aplicación en los dos vértices superiores es de ciento ochenta y uno coma cuatro. De la misma manera clico en el vértice superior y en el vértice inferior para tener la dimensión vertical que sería de ciento trece y la dimensión real es de ciento cincuenta y nueve coma uno. Le digo calibrar y en este momento el área de trabajo está perfectamente escalada. Es decir, las distancias que se midan en este esquema van a ser las mismas que se han definido en AutoCAD. Para proceder a la definición gráfica de la topología vamos a decir que las longitudes de las líneas se calculen por el método gráfico y que la numeración de nudos sea automática. Automática quiere decir que utiliza una numeración consecutiva ascendente siguiendo el sentido de circulación del agua. Y voy a empezar simplemente definiendo la línea uno. Clico en el depósito y clico en el nudo final de la línea uno. Le doy a final de línea y me voy a línea siguiente y sigo el mismo procedimiento para el resto de la red. Clico al inicio, clico al final y en este caso le digo que esa línea es una bomba. Fin y línea siguiente. La siguiente va a ser el filtrado. Clico inicio, clico final, le digo que es filtrado y fin de línea, línea siguiente. Y el resto de líneas ya son tuberías, con lo cual clico en el nudo inicial. Tengo que clicar bien para que identifique y la red sea conexa, es decir, el nudo inicial coincida con algún nudo final de las líneas previamente introducidas, porque si no me daría error y así sigo con todas las líneas. La cinco irá de cinco a seis, fin de línea, línea siguiente, la seis irá de seis a siete, fin de línea, línea siguiente, la siete, la siete va de cinco, tiene vértices, con lo cual los voy a marcar y señalo el nudo final. Y vuelvo a ver si lo encuentro, fin de línea y línea siguiente. Sería ahora momento de definir la línea ocho, fin de línea y línea siguiente, ahora la nueve, inicio y nudo final, fin de línea, línea siguiente, y ya procedería a definir la última línea, que tiene dos vértices también. Y en este momento, como se ha terminado la red, pues tengo ya definida gráficamente y numerada la topología de la red de riego objeto de dimensionado. Ahora podría ir a ver esquema, y entonces simplemente pinchando en línea siguiente, me va a marcar el nudo inicial y final, así como el número de cada línea. Fijaros que me marca el nudo uno, el dos, el tres, el cuatro, aquí se ve mejor, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez. Con esto he comprobado que la definición topológica es correcta y podría continuar con el proceso de dimensionado de la red. Bueno, un momento. Bien, para terminar, podemos decir que el dibujo del trazado de la red con todos sus elementos resulta sencillo y puede ser grabado en un formato compatible con RGWIN. La definición gráfica de la topología de la red se acomete sin dificultades especiales, minimizando los errores de configuración. Y que una vez definida la topología de la red de forma gráfica, estamos en condiciones de compilar el resto de datos de la red y proceder al dimensionado de la misma con RGWIN. Con esto termino mi exposición y os doy las gracias por vuestra atención. ¡Gracias!